Se bajó al del trailer con un tubo, ¿qué dijiste? Que la culpa la tengo yo Gracias Me encanta Bienvenidos a mi canal Alexa López Col Gracias por haberle dado click Y estar aquí conmigo Oigan, el día de hoy Estoy aquí en compañía de Yoda Aquí en uno de los personajes más importantes de Star Wars Cuéntenme, ¿ustedes son fans y seguidores de Star Wars? Déjenme saber Y miren, miren aquí Tengo dos frases súper importantes Y la primera es Stronger than you think Más fuerte de lo que piensas Y this is the way This is the way Como siempre ahí Tan perfecto y sabio Meditando y sabiendo todo Me encanta, me encanta Amigos, oigan Y como ustedes me estaban por ahí Diciendo que no les gustaba mucho la idea De que me tomara una Heineken Les cuento que mi madre querida Me trajo un six pack de Heineken Y esa es la última que me quedaba Ustedes no se preocupen Que así como hay espacio para la Heineken Hay espacio para la modelo Y el día de hoy Traigo una coronita Y es que como el día de hoy El video es de comedia Generalmente cuando es de comedia Como son más larguitos Me gusta sentarme acá Relajarme Ustedes ya conocen la rutina Y ustedes no se preocupen Que esto más adelante Se va a ir poniendo más fuertecito En el futuro quiero traerme por aquí Una margarita O unos chatsitos de tequila Ustedes nada más déjenme saber Qué más me recomiendan Que me tome aquí Para que nos relajemos Y es que bueno Tampoco es que yo sea una alcohólica Y que no pueda vivir sin alcohol No Pero es que de vez en cuando Cuando estoy grabando un videíto No cae mal Además quieren que les cuente una cosa Y es que yo ya pasé esa etapa O sea La etapa de la emborrachada Y la de Cójame el pelo que voy a vomitar Esa yo ya la viví Esa yo ya la pasé Y es que la resaca El guayado Como le decimos nosotros El guayado me da muy duro Ya estoy muy vieja Para esos trotes No mentiras Solo tengo 28 añitos Pero es que ya una está dada Me dice No Yo ya aprendí la lección Y es que al otro día Uno es ahí todo miserable En la resaca Entonces honestamente Ya no lo disfruto O sea De emborracharme No me gusta Me tomo uno o dos Máximo hasta tres traguitos O sea depende ¿No? Del tamaño Por ejemplo Esta es una coronita Súper pequeñita Yo no sé si alcancen A ver ahí el tamaño Y como a mí generalmente Me gusta la cerveza Y es que así me la enseñaron A tomar acá En Colombia nunca me la había tomado así Bueno No que yo recuerde Allá tomaba La águila O la póker Acá creo que encontré la águila Pero no me encanta Así no Me gusta más La modelo O esta corona Y me gusta tomármela así Con limoncito y sal Ustedes cuéntenme Cómo la prefieren Y también déjenme saber nombres Nombres Cuéntenme los nombres De las cervezas Que ustedes digan Sí o sí Necesita probar esa Me gustaría hacer un video En el futuro Donde esté probando Cervecitas Así que ustedes Déjenme saber Si les gusta esa idea Y por supuesto Recomiéndeme también Qué me debería tomar Así que el día de hoy Vamos a empezar Con un nuevo comediante Ustedes me lo habían recomendado Por ahí en algunos comentarios Pero no había tenido La oportunidad De reaccionar a él Tiene por nombre Jojo Jorge Falcón Entonces como Jojo Jorge Así que nada A lo que vinimos Vamos Empecemos Y empecemos Pero con un traguito Y después si le damos Clic al video Mmm Mmm Y es que el día de hoy Aquí Está haciendo un calor Ustedes no tienen idea Entonces Perfectica Bueno Hagámosle A lo que vinimos Vamos Regresamos Al carnaval Sayula 2020 Gracias al patrocinio de Gobierno de Sayula Tu amigo Daniel Carreón Mamá colega De Ciudad Guzmán Grupo Yose Boutique Y Salón de Eventos LTH Ciudad Guzmán Mariscos Vida de Mar Construcción Yo me bailo Con una propaganda Metálicos De Bellín Óptica San Francisco Cajeta Lugo Etiqueta Naranja Ustedes ya tienen la de ustedes lista El tecito El cafecito Algo Siéntense Relajense Oye Y pensar que es mi cara De la de veras Siento bien Achuma No te deves estaba viendo En el espejo Le dije a mi mamá Cuando no quieran hacer las cosas No las hagan Mira Esto no es una nariz Es como un monumento Al moco Mira quien habla Si su hijito está feo Quieranlo Quieranlo malo Si hombre Con su hombro feito Qué difícil Señorita Soy feo Imagínense De niño Cuando nací Nací de noche Dicen que mi papá Dijo Ponle en el muró Mañana vemos Qué fuente Esas caras Me veo en la cuna Y mi papá Dijo Qué es eso Qué es eso Tu hijo Cómo un hijo Es una venganza De algo Y la madre Llega la barba Partida No se está morteando Mi mamá Empezó a llorar Le dijo No llores vieja Díganlo Hagamos otro Pero feito Hermano Como estaría Feito Que me dejé De la borda Se quedaba En otra cama Dicen De aquí lo veo Feito A mis hermanos Un día decía Que me acompañan Al baño Y me decían No Das tan feo Que lugar de pajarito Tienes un murciélago Amiga Chito Chito Me pasaban muchas cosas Como que me entendían Cuando hablaba Un día va por tenernos Para asiento 3.5 Y dice Péno Péno Si díganme Estamos en la obra De las complacentes ¿Al cuál quieren? ¿Qué cosa? No van a hablar más espacio Dime y bueno, eso lo entiendo su melodía favorita ¿cuál es su melodía favorita? la favorita la canción del come gel ¿cuál? ¿la del come gel? ¿el come gel? ¿de quién? ¿del come gel? ¿el come gel? ¿cuál es eso? una que dice ¡el come gel! ¡el come gel! que es verdad que se está divirtiendo muy hermosa, gracias es humor chito, Manu dos deditos le faltaban tenía su manita así así, tenía su manita chito así no le habían crecido estos dos deditos y así estaba con su manita así llega a la tienda y dice señor dice a mi mamá que le mande cinco refrescos cinco tres cinco cinco refrescos cinco refrescos así cinco tres cinco 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 sí tres grandes y son chiquitos así no le pasaban los brazos porque me cuidaba de eso me cuidaba de eso ay no le presan un coche a Chito en un cerrón un trailer lo sacan de la carretera y se compren un árbol enojado Chito se baja del coche y le grita al chofer del trailer Think that guy le pan de la puta 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 y le pan de la puta se bajó al trailer con un tubo ¿qué dijiste? que la culpa la tengo yo Me encanta Oh, me gusta que tienes su banda Este se apoya harto ahí Chévere Uh, mira las reinas Los niños, ah, los niños, ternura, los niños, ah, dice la maestra niños, no es mucho para niños, pero bueno, para niños más grandecitos, le voy a desplaticar otra cosa Este cabello Niños, voy a la dirección. Ahorita que regresen, ya que hicieron un dibujo de la pará por el productor masculino, viejo. Se sale la maestra, no se pasó un hino al frente, mano. Se bajó el pan y se le decía a las niñas, ¡Joder, copien! ¡Copien! Mamá en la escuela me dicen despistado. Señor niño, ¿tú vives allá enfrente con tu mamá? Sí, era. Ay, los niños. El niño que dice, el niño que dice, papá en la escuela me dijeron un jotito. ¡Égales! Ay, no, está bien chulo. Por la niña que decía, después de hacer bullying, porque me dijeron que yo te vea niña piruja. La mamá dijo, ¿qué hiciste? Descobré más caro. No sé qué es piruja. ¿Qué es piruja? Oiga, familia, yo cuando era chavo me gustaba mucho hacer, imitar o arreglar a los cómicos. En ese tiempo, muchos se van a recordar, algunos son muy jóvenes, pero en ese tiempo había un cómico que tenía un saco grandotote. Y cuando caminaba, así, se movía así de... Y decía, momento, la cosa es calmada. A ver, ¿cómo está esta ventrica movida? Estamos hablando de Antonio Espino. La niña, su papá, mixto. Antonio Espino. Se murió. Cuando diga, se murió todos, así, se dicen, ahhh. Antonio Espino, que había eso, se murió. A que se muere, hermano, tan simpático, señor. ¿Te acuerdas otro? Había dos. Un chaparrito de bigotes que decía, ¿Quieres que no soy tan menso, manoteata, que es aquel? Era Manolín y el Chilinsky. Y hablaba así, Manolín, Manolín, por favor, compártete, Manolín. Y aquí, Manolín, me fui a casar, Chilinsky. Me dijo, el juez, firme aquí. Le dije, no sé firmar. Me dijo, entonces, la huella. La huella tampoco sabe. Te murieron. ¿Para qué se muere, hermano? ¿Para qué? Te puedo decir lo que salía de allá. Es el Gustavo a bailar. Siempre sacaban los ojotes y, ¡Ay, panachita! ¡Ay, respetame el público! Y acá, me resorte, me sorquita, me sortera. Y para todo mi público, una resorte, a otra. ¡Mambo, manolín! ¡Ay, panachita! A la vez, Don Martínez, se murió, muchachita. Se acaba de morir hace como 25 años. Se acaba de morir. Otro. Se acaba de morir. A este le gustaba cantar, torteño. ¡Uy, qué simpático! Robi cuando te andaba decía... ¡Ajo! 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 Yo estoy aquí, ya sea... Subió el ruido, ¿no? ¡Pase el re, pase el re! ¡Pase el re! ¡Pase el re! ¡Anda en uno y yo, patrón! ¡Lo todo no te los desnote! ¡Ay, me pasé en uno de los! ¡Ajo! 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 No se que bien En una aromita Liri Guarata Bonita Como aquellos Sudetes Que en Youtube no sean En fatigues y allí Liri Guarata Bonita Estoy hablando, lo menos que Germán Martes A fuerte Germán Martes Se muñó Suena chévere, se ve que puede imitar a un chum. Se murió. Todos los quimicos se mueren. En el teatro una señora me dijo, ¿Para ya no podían imitar a mi marido? Otra, otra le dijo, ¿No podían imitar al señor López Obrador? Le dije, no, le dan una gripa y vienen por mí. La bandera, como acá, está topegado. Está llola. Ese, como nos trajo la ciudad, total. La cualidad dice que fue suicidio, si como no. Pero otro, vean cómo estamos hablando de tanta gente. Hay un chap, hay un peru, ¿qué es ese? Hay una rutina de escuela. La de la mochila azul ¿Qué es esto lo digo? La de ojitos dormilones Claro que eso sí lo ha escuchado Con inquietud Y bajas calificaciones Y ya la maestra va a pasar a cantar Niño Chabelo Chabelo ¿Qué cosa? Es decirle con él Es decirle con él Y bajas calificaciones ¿Qué cosa? Es decirle con él Y bajas calificaciones Porque lloras chabelo Es decirle con él Es decirle con él ¿Qué te pegó? Cantinflas Cantinflas ¿Por qué le pegaste? Porque no hay que ser incrementoso Y no hay que ser Y dicen aquí pues no chiquito Me encanta cantinflas No chiquito ¿Por qué le pegaste? El chabelo me dijo Te voy a dar con la que te asfixia ¿Por qué le pegaste? Te digo la que te asfixia Baboso Pues le pegaste No se entiende El pataterío Lo menudo así Sí, se le dicen Aquí porque no le pegaste Ya lo dijo Chiquespeare Tupí O no tupí Y si te vi Pues ¿Por qué te escondes? Ya te pegaste Además el chabelo Me lamió la paleta No se dice lamió Se dice la mío No, me lamió Le rompo en los hijos Como traga Yo soy cantinflas Sorrindos Y yo soy cantinflas Y cubates también Oye, este es una vida Querido, querrían Jamás No podían Muy versátil este comodiante Bueno, yo tengo una bolita Quizá tan ligita Que en lugar de disco Yo tiene pan de muertos Esto es todo buena A México vino Un chaparrito Algunos que les gusta la música Se van a acordar Un chaparrito que vino De Brasil De pelo chino Con unas patillotas Net son net Tenía una de sus canciones Que cuando iba al baño Cuando iba al baño Les gustaba cantarla Porque llegaba y decían ¿Quién eres tú? ¿Y qué de repente Apareciste En mis manos? Se murió Estaba tan chiquito Que el marido Si al cielo Se fue al techo Había otro Este era un Argentino Que volvía locas A las damas Cuando cantaba Y bailaba Un tipazo Que cuando cantaba Se movía así Si lo escucharon Ay, se han traído Dejado Por mi lado Este no se ha muerto Pero en esta Están No, no, no Si es ¿Qué tal? Señores, este personaje Este personaje Es un español Que desde que vino A México La primera vez Hombre, qué forma De cantar Qué forma De tener Una voz Desde España El señor de Linares Que estoy hablando De Rafael Con ustedes Un español Que cuando sale A cantar Muchísimas A la segunda Que cuando sale Un día Chorona Cuando era Pasado Chorona Salías De Templo Un día Chorona Cuando era Pasado Gracias Yo te vi Yo soy Como el chile Muerte Tener No, pero si quieres Oír un Rafael Tipazo Que cuando canta Dice Tremendoso Este Rafael Y ahora sé Que fui feliz Que si lloré También Puedo seguir Hasta el final Ay, qué bueno Ay, qué bueno Estones Que animad Guau, muy bien Muy buena imitación Guau, ese señor Es muy talentoso Hasta que Arriba Cuárez Se dice Cuárez Guau, se parece El timbre Efectivamente Se parece Y no me hace El país Porque luego Me doy un putazo Casi Pero si me caigo Me cogen Entre todos ¿Va? Que le hicieran Que le hicieran Me hicieran llorar Yo sabía Desde el moral Porque a mí Desde chiquillo Eso me enseñó Mamá Y un amigo De mamá Qué talento Ya son muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo jamás lloré Yo era muy feliz Pero desgraciadamente Me encontré Esa es muy buenísima Esa es muy buenísima Hasta que Te convencí Quintanita Y mucho más Como la remeja Como la remeja ¡Eh! 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 ¿Cómo quieres? Si no me te digan Como si la remeja O la pena El haberte conocido Porque no te acuerdo De mi Porque fuiste Un mal Si no me hagan Un maldito Así de tener Mi vida Y que Venga Más De ¡Eh! 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 Sayula ¿Dónde queda? Cuéntame Cuéntame Jalisco ¡Oh Jalisco! ¡Oh Jalisco! ¡Familia bonita! Mira ya me respondió De una ¡Eh! 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 Bueno, pues les cuento que los personajes que nombré al comienzo, pues no los conozco, pero los que el nombro que yo conocía, tremendo, tremendo, créanme que imitar no es fácil, yo siento que las personas que tienen la capacidad de imitar, primero son muy observadores y segundo tienen un muy buen oído, y un muy buen oído normalmente lo tienen las personas que saben de música, para poder imitar necesitan un muy buen oído, y pues indiscutiblemente el señor Jojo Jorge, así era, Jojo Jorge Parcón, oigan, esta musiquita se parece a los carnavales de Colombia, y el salón de B2, LTH, y el sienso ayulán, chévenme, pero se parece muchísimo a los carnavales de Barranquilla de Colombia, de Cantagena, y eso queda por la costa o qué, cuéntenme por qué, porque el que yo les estoy hablando sí, pero bueno, volviendo al tema de Jojo Jorge Parcón, me ha encantado de verdad su capacidad de imitar, y a los que pues yo conocía, súper súper bien, muy muy acertado en sus imitaciones, y bueno, me encantó también como el soporte que tenía con la banda musical, me parece que eso le da como un toque muy interesante a un comediante, pues obviamente de acuerdo a lo que le iba diciendo, como que le hacían el efecto musical, o lo apoyaban pues dependiendo del cantante que estuviera imitando, la verdad me gustó, muy chévere, muy diferente su estilo, muy auténtico, y sobre todo muy talentoso, creo que como que el tema del gorro, si no estoy mal, como que sentí que hacía parte como de su identidad como comediante, no sé, ustedes cuéntenme si es que es algo que él siempre hace, porque como que dije, bueno, porque lo tiene y después se lo quita, y bueno, y así, ¿no? Así como Franco, ¿no? que tiene su propio estilo con su gorrito, y su chaquetita, y pues como que ya tiene su estilo, ¿no? Bueno, amigos, de verdad, gracias por estar acá conmigo, por haberse relajado, y por haber compartido este momento también acá conmigo, recuerden que si quieren apoyar mi canal, es muy sencillo, lo mejor de todo es que es gratis, lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones, para que no se pierdan ningún video, y listo, nada más. Recuerden también dárselo una pasadita por mi otro canal, donde tengo mi contenido propio, Alexa López Oll, vayan por allá, comenten y apóyeme si así lo desean. Eso ha sido todo por esta oportunidad, y nos vemos en un próximo video. ¡Chaito! ¡Chaito!